Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El delantero colombiano, Radomiel Falcao García, mantiene la esperanza de asistir al Mundial de Brasil en el 2014, este año. Así lo mostró hoy en una rueda de prensa en la que estuvo hablando con mucha facilidad y sobre todo consumir apuestas en el Mundial. La gente que está a mi alrededor conoce de que estoy con muchas ganas, convencido de que las cosas van a salir bien. Y enfocándome principalmente en el día a día, de dar lo mejor de mí, el 100% día a día y seguramente que así las cosas van a dar un buen fruto. Bueno, yo cuando me dijeron que tenía, no me dijeron un porcentaje de probabilidad de estar en el Mundial, sino que me dijeron que había una posibilidad pequeña, pero había, para mí eso fue la oportunidad para aferrarme y trabajar en base a ello. No me importaba si era 100, 50, 10, sino me dijeron, hay una oportunidad, una posibilidad. Y más de Falcao ha recibido mensajes de todo el mundo, hasta Alberto de Mónaco lo llamó. El colombiano fue homenajeado además por su equipo, el Mónaco de Francia, con una victoria 2 por 0 ante el Marsella. Pero no solamente la victoria, sino la camiseta que lucieron sus compañeros en señal de Fuerza Tigre. Los jugadores del Mónaco que derrotaron al Marsella 2 por 0 en el marco de la jornada 22 de la Liga Francesa, rindieron un homenaje a su compañero, el colombiano Radamel Falcao García, cortando camisetas blancas con la frase Fuerza Tigre. El delantero que fue operado el pasado sábado en Portugal tiene previsto empezar su recuperación en ese país y al cabo de una semana seguirá el programa de rehabilitación en Mónaco. La prolongación de esta fase será clave para averiguar si Falcao podrá o no participar en el Mundial de Brasil 2014, que empezará el 12 de junio. Cambiando el tema de Falcao, la primera válida de piques cuarto de milla en Barranquilla en esta temporada superó las expectativas en cuanto al número de participantes y de aficionados. El abre bocas de la Copa Carnaval superó las expectativas este fin de semana. En la primera válida de piques de cuarto de milla se llevó a cabo en las modalidades de carro y superbike. Ya van creciendo más motos y van llegando nuevos participantes y eso nos agradece mucho aquí en la ciudad. El evento contó con la destacada presencia de pilotos bumangueses en la modalidad de superbikes. La Copa Carnaval, conocida como la competencia reina de esta modalidad en todo el país, está prevista para el 22 y 23 de febrero.